Actualmente, estamos inmersos en la era de los videojuegos, el cable y la televisión on demand. Niños, jóvenes y no tan jóvenes deciden qué quieren ver y cuándo quieren hacerlo. Pero no siempre fue así, y durante varias generaciones, las tiras cómicas de los periódicos y las caricaturas en los canales de televisión eran la forma primordial para divertirse o pasar un buen rato. Es en ese marco cuando surgen personajes como el que nos ocupa hoy. Fue un héroe para muchos, un payaso para otros, pero ¿fue un mentiroso? Por eso hoy, en Historias, la verdad oculta de Popeye y la espinaca. Popeye el Marino fue un personaje originado en una tira cómica creada por Elsie Chrysler-Segar, titulada Thimble Theater, que podríamos traducir como Teatro de Dal, que salió por primera vez en el The New York Evening Journal en 1919. Pero Popeye no existía en ese momento. El marinero con la perenne pipa, brazos musculosos y un ojo cerrado, recién es incorporado al relato en 1929 como un personaje ocasional. Sin embargo, rápidamente ganó popularidad transformando el relato original y convirtiéndose en el protagonista absoluto de la caricatura. Para la gran mayoría de sus fans, toda esta historia es desconocida, y el popular marinero centró su fama y su recuerdo en la fuerza que adquiría al aplastar una lata y comer espinacas. Para las madres de estas generaciones, Popeye era casi un santo, ya que fue un invaluable ejemplo para lograr que sus hijos comieran vegetales y, particularmente, espinacas. Para que sea fuerte como Popeye, era una frase que todas repetían. Pero, ¿de dónde salió la idea de que las espinacas provocaban la fuerza de Popeye? Y más importante aún, ¿era verdad? La creencia sobre el extraordinario contenido de hierro en las espinacas se originó en un estudio del químico alemán Erich von Wolf, quien en 1870 investigaba el contenido de hierro en los vegetales. Al estudiar la espinaca determinó correctamente que había 3.5 miligramos de hierro por cada 100 gramos de este vegetal, pero, cuando hizo sus apuntes, olvidó el pequeño detalle de colocar la coma y la información que se publicó es que la espinaca tenía 35 miligramos de hierro por cada 100 gramos. Por la década de los 30, los casos de anemia por carencia de hierro eran bastante comunes entre la población estadounidense, por lo que agregar las espinacas a la tira cómica para incentivar el consumo de ese vegetal entre niños era perfecto, al punto que la figura de Popeye fue utilizada por las autoridades sanitarias para popularizar la ingesta de espinacas. Hay quien dice que la inclusión de la espinaca como alimento de Popeye fue una idea motorizada por las autoridades del sector salud norteamericano y que influenciaron a los creadores del personaje para hacerlo. De cualquier manera, el objetivo se cumplió y Popeye generó un aumento del 33% en el consumo de espinacas, con lo que, además de beneficiar a los niños, salvó de la recesión a una buena parte del sector agrícola de Estados Unidos, al punto que existe una estatua suya en Crystal City, ciudad texana productora de espinacas. Entretanto, el error científico fue corregido por otros químicos alemanes en 1930, pero los resultados fueron realmente informados en una publicación del British Medical Journal en 1981. Para ese entonces, la idea de que las espinacas eran extraordinariamente ricas en hierro estaba tan arraigada que se mantuvo a pesar de las evidencias. Y quizás no hayamos estado tan equivocados. En años recientes, investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, informaron que no es el hierro, pero los nitratos que se encuentran en la espinaca efectivamente pueden mejorar la eficiencia muscular. Además, este vegetal contiene fibra, magnesio, calcio, potasio y vitamina A, entre otros nutrientes, y se le atribuyen propiedades anticancerígenas, cardiovasculares y antianémicas. Y hablando de mitos, no podemos dejar de mencionar el apoyado por Dana Larsen, activista canadiense en favor de la legalización del cannabis. Según esta leyenda urbana, lo que consumía Popeye era marihuana. Larsen se apoyaba en el hecho de que durante la década de los 20 y los 30, la palabra espinaca era usada como clave cuando se hablaba de la marihuana. Larsen además destacaba que en algunas ocasiones Popeye no comía las espinacas, sino que las succionaba a través de su pipa. Lo cierto es que la figura del Popeye y su fuerza gracias a las espinacas ha sobrevivido. Lo seguimos recordando como el buen Fortachón, el eterno enamorado de Olivia a quien protege con sus puños del malévolo bluto. Pese a haber perdido popularidad con el tiempo y la evolución de los medios de entretenimiento, Popeye ya tiene más de 90 años. Ha sido protagonista de tiras cómicas, películas, programas de radio y videojuegos. Tiene su propia página de internet, estatuas en varias partes de Estados Unidos. Su figura ha sido comercializada por afamadas firmas de ropa, perfumería y artículos. Y por si fuera poco, tiene su propia marca de espinacas en lata.